aquí miren entonces aquí está, sigo construyendo miren, se me había olvidado de grabar para aquellos compañeros que a veces no se conectan y tienen problemas de conexión, entonces creo que vamos, como les digo lo sencillo de esta perspectiva es que es bastante sencilla, como les digo, no lleva medida, puede desaparecer nuevamente en la imagen y puede desaparecer las líneas 10 ya está, miren, casi casi la otra clase voy a tratar de dibujar aquí yo como les decía a los compañeros de dibujo me gustaría mucho que llegaran que llegaran porque ese es el famoso programa de dibujar, en el que vamos a dibujar, por supuesto aquí lo estoy haciendo al cálculo para dibujar lo que es esta perspectiva algo toque, ahí está miren es lo que tendrían que hacer me faltan algunas líneas para seguirla construyendo, le podríamos agregar texturas y todo esto que por supuesto este es un programa a computadora en la que ustedes van a trabajar lo que es el objeto lo estoy haciendo porque se me facilita mucho aquí la vez pasada que estaba trabajando ¿cómo se llama? lo estaba haciendo en vivo se me trabó un poco también el celular entonces por eso lo estoy trabajando aquí entonces ese es el ejercicio de la guía número 4 como les digo es el que ustedes tienen que trabajar no sé si tienen alguna duda antes empecemos con la clase ya de de lo que son los diferentes tipos de perspectiva ya como les digo este tema de la perspectiva no es difícil es bastante sencillo por lo que yo vi en las tareas muchos entendieron muchos comprendieron ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? muchos entendieron lo que es el tema de las proyecciones entonces este es el tema como les digo si no tienen dudas vamos a pasar tema de la guía número 4 yo como les digo perspectivas bastante sencillas ahora si a usted le gusta dibujar y me quiere mandar una perspectiva más bonita lo puede hacer es aceptable entonces vamos a empezar miren vamos a empezar con lo que son los tipos de perspectivas ya para finalizar nuestro contenido en cuanto a la cuarta unidad recuérdense que llevamos dos clases nos costarían dos y ya el día de mañana subo la guía número 4 esta unidad tiene 7 guías entonces nos costarían solamente 3 entonces ¿qué es una perspectiva con un punto de fuga? pues dice que es un dibujo de perspectiva el cual contiene solo un punto de fuga en la línea de horizonte recordemos que que todos los puntos de fuga van correspondientes a lo que es la la línea de horizonte y se utiliza para representar lo que son imágenes de motivos lineales como carreteras vías férreas entre otros este ejemplo ya se los había colocado miren aquí está lo que es la línea de horizonte el famoso punto de fuga y de aquí salen todas las líneas guías para trabajar el objeto que usted quiera representar de esa forma usted le da vida al objeto miren todo lo que traza aquí con rojito son las líneas guías y de esa forma usted va construyendo lo que es el objeto unos ejemplos de la vida real miren yo siempre les decía la naturaleza caprichosa que aquí está la línea de horizonte miren una imagen real aquí estaría el punto de fuga y todas las líneas pues van a terminar hacia ese punto porque es así no sé usted salga a la calle y mira o mira algo a distancia y la perspectiva tiene esa esa característica de que los objetos a mayor distancia se hacen más pequeños otra imagen miren o de repente usted quiera mandar esta imagen y lo puede hacer donde está la perspectiva y igual un punto de fuga perdón línea de horizonte punto de fuga y todas las líneas van al mismo punto pues como le digo estos temas no son difíciles incluso aquí en en la plataforma de youtube hay bastantes temas relacionados entonces es bastante fácil la perspectiva es la culpable de la cual por la cual yo decidí seguir lo que es la carrera de dibujo porque siempre les he comentado de que si hubiera despertado mis actitudes antes de tiempo yo hubiera seguido mecánica mecánica automotriz entonces igual no me arrepiento de ser dibujante viene en perspectiva con dos puntos de fuga pues dice que la perspectiva con dos puntos de fuga que se pueden colocar los dos siempre en lo que es la línea de horizonte y estas se utilizan como por ejemplo cuando queremos dibujar lo que es una casa esquinada por decirlo así entonces si miramos los ejemplos empezamos desde lo más sencillo toda la vida miren la clase anterior vimos lo que son los elementos la línea de horizonte los puntos de fuga y hacia esos puntos van a ir todas las líneas que necesitamos para construir lo que es el objeto solo lo repasen miren ahí está un poquito torcido solo que cuesta dibujar con lo que es el mouse miren otro ejemplo ya un poquito más avanzado miren miren toda la cantidad de líneas que hay aquí pues todas van a lo que es el punto de fuga siempre con su eje línea de horizonte lo que les digo es siempre su bate y su eje cuando ustedes quieran mover este eje es movible o sea ustedes lo podrían mover hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de donde ustedes quisieran tener el mayor volumen del objeto o si no lo centran para tener una imagen de forma uniforme en la vida real miren yo como les digo es caprichosa la naturaleza que esto vaya y va a terminar a algún punto todas estas líneas las trabajamos van a ir a terminar a lo que es muy diferente bueno al mismo punto de fuga la línea de horizonte está aquí atrás y de esa manera pues construimos lo que es una perspectiva a dos puntos de fuga ¿qué pasa con la perspectiva con tres puntos de fuga? pues esta perspectiva yo creo que muchos de ustedes la conocen es la perspectiva que le llamamos aérea es cuando por ejemplo queremos dibujar objetos vistos desde arriba entonces si nosotros miramos lo que es un ejemplo miren es aquella famosa vista de pájaro no sé si alguna vez la escucharon donde sobre la línea de horizonte siempre se colocan dos puntos de fuga y el otro va a ir hacia abajo entonces ustedes ya empiezan a trabajar con lo que son tres hacen una base todo lo que son las líneas verticales ahora ya no dirían rectas sino dirían a lo que es este punto de abajo y miren coincidirían de esta forma aquí como les digo todas esa es la característica de este tipo de perspectiva que todas las líneas van a terminar a lo que es un punto de fuga no es como las proyecciones que van a determinado ángulo sino que en este caso pues para esto nos piden lo que son las líneas de fuga miren un objeto bastante avanzado entonces igual aquí está el otro punto y así está el otro punto de fuga que complementa los tres puntos de fuga como les digo perspectiva vista de pájaros o viéndolo desde arriba esa es la peculiaridad de la perspectiva esta de que los objetos pareciera que los estamos viendo desde lo que es el cielo va y por el contrario bueno aquí hay otro ejemplo todavía miren para dibujar edificios entonces cuando usted quiera dibujar dependiendo del objeto que quiera dibujar pues ya definirá usted si es un vista de hormiga que viene con visita de pájaro si es una perspectiva un punto de fuga o ya van a hacer a dos yo como le digo siempre quedan aquí las líneas para determinar de dónde a dónde se trancaron y darle vida a lo que es el objeto esto como le digo la perspectiva no es exacta esta es más es más la palabra más arquitectónica por decirlo así se puede realizar a lo que es de tipo bosquejo ustedes ya saben que es del bosquejo que es a mano alzada entonces podría quedar un ejemplo según ya ustedes lo quisieran hacer a vivo más adelante yo como les digo esta unidad es bastante sencilla es bastante fácil tenemos como tema la perspectiva para que ustedes puedan aprovechar si les faltan algunos puntitos pienso que no estuvo tan difícil como la segunda unidad cuando sí vimos lo que son proyecciones silométricas como les digo esas eran exactas y no podían fallar en cambio ya está más para poner en práctica un poco el dibujo y miren aquí está la vista de hormiga igual es una perspectiva a uno a dos y a tres puntos de cuba todas las líneas van a ir a los diferentes puntos como les digo y les vamos a dar vida a lo que son los diferentes objetos la línea de tierra o de horizonte como la vimos la pasada pues está aquí entonces de esta forma ustedes pueden trabajar lo que es diferentes objetos se me había olvidado que esta clase es bastante sencilla va a ser rápida y les hago la aclaración ahí para que ustedes no van a decir que doy clases de 15 como la primera vez entonces miren otro ejemplo hoy quería hacerles un tipo de resumen pero eso lo voy a dejar para la última la última unidad hablando del por qué nosotros estamos viendo esto yo creo que se los he explicado y a ustedes les quedó bastante claro el por qué esto les quería hablar entonces este es el tema como les digo los tipos de perspectiva yo los trabajo un poquito bastante sencillo creo que no es para tomarnos o llevarnos bastante tiempo miren de igual forma ya se va a acabar el tiempo como les digo este es el tema les expliqué lo que es el tema para la guía número 4 ya les mandé la imagen solamente hay que esperar que para esta como les digo es bastante sencilla si ustedes quisieran dibujar algo más como les dijera más avanzado algo más bonito pues lo pueden hacer yo se los acepto de igual forma solo me hace ahí la aclaración porque yo quise dibujar esto y lo podemos hacer lo que me interesa es que ustedes lo logren hacer como yo siempre les hablé de la capacidad espacial y aquí es donde voy a dejar de grabar porque siempre les he dicho de la capacidad espacial